Te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedo jockear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me triste y que me tiene sin poner Papi, me posee mamá, vi lo sabe colado Una perra en Miami Que chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Tú eres mía sin papeles 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 Tú eres mía sin papeles